Recogiendo las prioridades del equipo de gobierno para reactivar la economía local y favorecer la creación de empleo, los presupuestos municipales para 2015 reservan más de 3,5 millones de euros para la puesta en marcha de programas de empleo y formación. Así lo ha anunciado la alcaldesa de Marbella, que ha recordado que se trata de una partida que ha multiplicado su dotación en los últimos años. En el área de empleo, los presupuestos en este año 2015 ascenderán a 3,5 millones de euros. Con una diferencia clara, en el 2007, que fue el primer año donde hubo una concejalía de empleo, los presupuestos fueron de 740.000 euros, que fueron modulando esas cantidades, y saben que en esta última legislatura, que es verdad que es donde hemos tenido un incremento mayor en las cifras de desempleo, pues hemos pasado del año 2012 o del 2011, que tuvimos medio millón de euros aproximadamente en políticas de empleo, a los 3,5 millones, algo más que vamos a tener en este presupuesto del 2015. Un montante que se articulará a través de diferentes actuaciones. Entre ellas, el Plan de Empleo Municipal incrementa su dotación hasta los 2,5 millones de euros, permitiendo insertar en el mercado laboral a 250 personas entre los colectivos más desfavorecidos. ¿Cómo se van a articular los planes de empleo? Pues, como saben, nuestro Plan de Empleo Municipal, que precisamente se puso en marcha en el año 2013, que tuvo además una cuantía de un millón y medio de euros aproximadamente, en el año 2014, el año en el que estamos, tuvo una partida presupuestaria de 2 millones, en este año 2015, no solamente mantenemos la partida presupuestaria, sino que la incrementamos, y por lo tanto pasa a tener 2 millones y medio de euros. Además, se pondrá en marcha un Plan de Becas dotado con 350.000 euros, de los que 50.000 irán a reforzar el convenio que se mantiene con la Universidad de Málaga para los alumnos que desarrollan sus prácticas remuneradas en el Ayuntamiento. Y el resto, unos 300.000 euros, se destinarán a la contratación de 50 licenciados y diplomados que percibirán un salario de 1.000 euros durante seis meses, desarrollando un trabajo en distintos departamentos de la Administración local. Una acción que se pondrá en marcha de manera novedosa a principios de 2015. Por un lado, se le va a dar la oportunidad de tener con un sueldo y con un horario a esos estudiantes. Estamos hablando de becas que, incluidas las cuotas de la Seguridad Social, van a estar en los 1.000 euros, con lo cual creo que son becas que van a ser atractivas. Nuestro objetivo es poder facilitar que puedan tener esas becas 50 jóvenes que quieran incorporarse al mercado laboral. Esos 50 jóvenes, como les digo, van a estar durante seis meses, por un lado, aprendiendo del Ayuntamiento en las diferentes áreas, teniendo un sueldo, porque estamos hablando de 1.000 euros, con lo cual es un sueldo muy digno para poder sacar adelante ese proyecto y entendemos que es una oportunidad. Finalmente, el capítulo recoge una partida de 75.000 euros para los cursos de formación que se organizan a través del OAL de Empleo y otros 750.000 euros en programas que persiguen la reactivación del mercado laboral. Acciones que desde 2007 se cuantifican en más de 10 millones de euros que el Ayuntamiento asume tras alcanzar la estabilidad presupuestaria positiva, frente al millón 40.000 euros que la Junta invirtió en la ciudad en ese mismo periodo, pese a ser una competencia autonómica. ¡Gracias!